¡Muuh! Besitos ¡Muuh! Este pastel que me mandaron a hacer me está quedando ¡Muuh! Hermosísimo Yo no sé por qué me mandaron a hacer este pastel para un personaje que según va a venir para acá, para Atlanta que dicen que es memero que él te siente artista y lo que más no me gustó lo que no me gustó es que está diciendo que la gente que es alguien que me arremeda a mí que me imita, que me quiere imitar, que quiere ser igual que su padre, igual que su padre quiere ser, pero pues a mí, si me están mandando y me van a dar esto pues yo voy a hacer este pastel ¡No hombre! ¡Ay cabrón! Yo le estoy dando jugosito el día de hoy, pero no importa, como quieran ni se va a dar cuenta, ¿vale? ¡No hombre! Con la alfombra roja, dicen que hice una canción que la alfombra roja, que perfume de duchi que chamarras gabanas y que no quieren... Este acordecito ¿Sí me entiendes? ¡Ay! Le faltan teclas, pero ahí se va como quieran, no creo que le importe ¡Ay! ¡Vales! Y el billete el billete, pues no agarres ¡Ay! Esto no tiene azúcar está como muy simple ¡No! Pues no, no están salados ¡No! Pues igual, no me importa a mí me están pagando para hacerle uno de... porque le dicen que es fastidioso que es fastidioso y que quiere a huevo a huevo quiere el pastel de perfume de duchi de gucci y ahorita le voy a poner aquí la otra capa que va a ser de Versace ¿Por qué? ¡Nese! ¡Ey! ¡Pastoru! ¿Verdad que sí, Chuma? Que le vamos a hacer un pastel bien hermosísimo al que mimita y que quiere ser igual que su padre ¡Ay! ¡Chuma ya no! ¡Ah! Se me olvidó que el Chuma ahorita no está y ya nomás le voy a hacer desde aquí la alfombra de Arrogeni ¡Mmm! Se ve genial y el acordeoncito ahorita que suba este acordeón para acá para arriba en la torre va a quedar hermosísimo pero algo sí me voy a percatar le voy a mandar un besito le voy a dar un besito al pastel por si le muerde ya saben que para que sepa que yo le mandé un besito a ver ¡Mmm! Besitos ¡Mmm! Besitos ¡Mmm! ¡Ay! Besitos ¡Mmm! ¡Ay! Besitos a ver si me manda un saludo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hombre vales! ¡Me está quedando con todo! ¡Ay! Es de que ¡Ay! ¡Ahí estamos vales! con otro video después aquí de su amigo José Taur el rey de alto desmadre ¡No! ¡No! ¡Ay! Si me entiendes ¿verdad?